hace poco albertina cumplió la promesa que le hizo a su mamita que era nada menos que comprarle una cocina hola amigos como están espero que estén muy bien hace poco hicimos las curiosidades y cosas que no sabías de esta popular tiktoker albertina y si no lo viste que esperas para verlo está disponible en todas nuestras redes ya sea en facebook o en youtube en estas curiosidades mencionábamos que albertina había hecho una promesa al estilo de la serie de paulo escobar y cuál era esa promesa pues tenía que regalarle una cocina a su mamá y que si no lo hacía se lanzaría de la parte más alta de su casa cosa que ya no tendrá que hacer porque hace poco específicamente el día viernes acaba de cumplir esta promesa y compartió en sus redes este emotivo momento con sus seguidores feliz día de la madre a todas las mamás bichotas luchadoras me van a acompañar a comprarle un regalo especial a mi mamá y a prepararle su sorpresa y ¡Gracias! Esta enorme sorpresa vino acompañada de una torta preparada por la misma albertina y un rico lomo saltado y la huatia, que es básicamente la pachamanca para los que son de Perú. Y hoy he iniciado en esto de los videos con este sueño, con algún día poderles regalar una cocina que de verdad se merezca a mi mamá porque saben, pues nuestra cocina estaba oxinada y sí que pasen. Y gracias al apoyo de ustedes he podido lograr este sueño que tenía desde muy antes. Sueñen y sueñen mucho porque los sueños sí se hacen realidad. A mamá hay que festejarla todos los días. En su red social de Facebook dijo lo siguiente, por fin le hice el regalo que prometí hace años a mi mamá, feliz día mamá. Y en su cuenta de TikTok dijo, feliz día mamá, ya hiciste suficiente por hacer personas de bien, ahora nos toca a nosotros. Como bien sabemos, el Día de la Madre en Bolivia se celebró el 27 de mayo, cosa muy diferente ocurre en Perú que se celebra el segundo domingo de mayo de cada año. Dejando de lado esta bonita noticia, también Albertina acaba de estrenar su más reciente canción titulada Vuelve, junto a John y Demian y su hermano Fadi. Algunas curiosidades y datos de esta nueva canción es que en esta colaboración está un peruano, un argentino y dos bolivianos. Y la canción ya lleva más de 250 mil reproducciones en tres días. Y como que ya tiene más de la mitad de reproducciones del último éxito que Elías Ayabiri acaba de lanzar. Y posiblemente le llegue a pasar. Hablando un poco del tema, pues tiene un ritmo muy movido, muy bailable, cosa que hace diferencia a las anteriores canciones que Albertina lanzaba. Y que fue compuesta por John y Demian. La parte del rapeo fue compuesta por Fadi, obviamente. Y está bajo la producción de JDJ Producciones y Versal Films. En el video vemos a una Albertina zapateando, muy a su estilo. Y también se le pudo ver en algunas escenas un tanto nerviosa. Pero aún así, el video quedó genial. Y bueno amigos, se vienen otras curiosidades y más noticias y novedades de tus artistas favoritos, así que atento a las redes del Conejo Iluminea y no olvides seguirnos, que eso nos ayuda bastante. Yo soy Anthony J. Serna y conmigo será hasta una próxima transmisión. Y perdón por la confusión de las monedas bolivianas.